DJ Pai DJ Pai DJ Pai No quiero llevarte conmigo a todas partes Olvídate de tu hombre, él no sabe valorarte Amarte y abrazarte, no guarde o besarte No sé de tu che, baby, tú, mi fiancé Oye, te ves bien como tú lo vas a ver Dale, pégate, eres la que me enciende Dale que no te molestes más Ya tú sabes con qué soy So baby, no puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see you party wine Es tu estilo, tu sonrisa y una sign So baby, esta noche quiero hacer tu party wine Me pongo crazy when I see you party wine Wanna bump it, wanna bump it, wanna wine So baby, no puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see you party wine Time to cross the fire now Ready, 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 go Ready when you're ready now Take it a little higher now Time to cross the fire now